¿Qué aguja estamos usando? Uno número 3 Me dejo número 3 ¿Te gustó Gaby? ¿Te gustó Gaby? Mirá bien No, vengo acá y estoy con un antero I love Miami Che, Mariano me dijo que me hace una cobertura ¿Qué están en rojo? Todavía Duele En esteipte nos quedan perdidas No, 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 solo era aguantado No, no ¿Verdad? Es un lugar aguantado Un lugar 아니고 No es el susto Estábamos a cortar Están con puños de la historia ¡Luca! pero no era que tenías el coche ¡Mueve, vuelvo a mi! ¿A ver que había en Alias, Fer? Sí ¡U! ¿Qué quiere, venir? ¡Vin nada! ¡Te quedan... ¡Ay! Te quedo en justa colar ¿Ya te he visto o no? si no bajan si no bajan después si la vendes en el momento cuando dice en la Argentina va a ser un día 47 después va a actuar 12 el periodo en el momento cuando llevo ahí se llama Chep porque la bola de cristal ya teníamos la bola de cristal después se iba a ir a Rocha después de que Pfizer compró 5 compañías grandes todo en caixa que se ve hoy más pero para que ya es el valor de 25 de años el estudio retirado bueno y después hay otro mundo que está eso de que vos ahorrabas aparte un fondo de privado no privado no no lo podía retirar hasta los 59 y medio yo no lo saqué hasta los 71 porque ahí cuando llegó 71 y medio te obliga te obliga de retirar un valor mínimo pero cambió todo o igual que que no no ahora no 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 Es una calpa. Luka! Luka! No, ahora no, ahora no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no sé que ya si no pude ver la foto si, si, si pero cuando pasó cuando te dice hay otra chica o otro misato ahí que están esperando la noticia si, si, si ve la foto se desmarca los puntos donde no te in no te in no aquí no, no ah 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 te quedes ¿Está bueno? No, no me cabe. Vos te escuchás porque no. Esta es la primera, porque es otra RRFP del tatuador. Que se vaya, dice. Le habla como si fuese un perro. Ah, que bueno. Se ve muy lindo. Sí, pero queda muy lindo el infinito con los nombres. Bueno, el mes que viene cuando vengas. Sí, sí. 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 es super sencille, cuantas veces vos te raspas ahi? nunca, la tenes siempre cubierta no, la tenes siempre cubierta no, la tenes siempre cubierta no, la tenes siempre cubierta si tu me hubieras dejado quitarme la lusita eh? tu me hubieras dejado quitarme la lusita para porque me la mandaste toda sucia no, la tenes siempre cubierta no, la tenes siempre cubierta